Bien, bueno, entonces continuamos con la segunda parte de lo que sería el ajuste, y para lo cual vamos a utilizar o vamos a ver en principio la estructura. Como dijimos, muchos de los programas que realizan el ajuste y la corrección de deriva funcionan en forma similar. O sea, todos en su gran mayoría realizan un ajuste por mínimos cuadrados. En particular, yo les traigo el GrabData y el GrabNetG por una cuestión de que en principio es la recomendación que se establece dentro del grupo 3 de CIRGAS. Y que forman parte de los software más utilizados a nivel regional. Existen otras soluciones, existen otras opciones para tanto el cálculo de mareas como el ajuste de las redes. Pero en principio vamos a ver estos y que cualquier otro software es igualmente válido. O sea, tienen bajo ciertos aspectos, uno puede decir, bueno, elijo trabajar con este programa por una cuestión en particular. En el caso de Argentina, por ejemplo, hemos utilizado el GrabData para lo que es el tratamiento, para la transformación de las lecturas a unidades de mi legal y el tratamiento de mareas. Y para la cuestión del ajuste hemos utilizado un software desarrollado por René Forsberg que se llama GrabAg, de Adjustment. Pero que en líneas generales realiza las mismas tareas que el GrabNetG. Bien, con respecto al GrabNetG, como dije, es un software desarrollado por Germán Dreves. Sí, ya hace algunos años, a lo largo del tiempo, ha desarrollado distintas herramientas dentro del software. Ha mejorado mucho la cantidad de estaciones que uno puede involucrar. Y de alguna manera él provee un soporte permanente para cualquier problema que uno pueda llegar a tener con el software. Utiliza un ajuste por mínimos cuadrados de las observaciones ingresadas. Además, las observaciones, como dijimos, tienen que estar convertidas a unidades de mi legal y habiendo corregido el efecto de mareas terrestres previamente. Como dato de entrada, entonces vamos a poder utilizar la salida GrabData.dat que obtuvimos el día de ayer con el programa GrabData. La ventaja de utilizar más o menos el mismo paquete de programas para ambas cosas es que, de alguna manera, la salida de un programa está pensada para ingresar en el siguiente. Entonces, recordemos la estructura del archivo GrabData.dat. Como vemos en la imagen, teníamos una primera línea que era el nombre del proyecto. Luego tenemos el código del instrumento o el instrumento que utilizamos, una línea libre, la fecha de observación, el espacio destinado a las estaciones, la hora de la observación y la observación ya transformada y corregida por el efecto de mareas. A nosotros, en esta instancia, ya no nos interesa la tabla completa como la vimos partiendo de las lecturas, la lectura transformada, las mareas y la lectura transformada y corregida. Simplemente nos interesa la última columna, que va a ser esta que vemos acá. Bien, entonces, este archivo, el GrabData.dat, nos permite preparar lo que va a ser el archivo de entrada al programa GrabNetG. Y como salida vamos a tener el GrabNetG.out, el cual nos va a dar un resumen del ajuste y en particular lo que nos interesa a nosotros, los valores de gravedad y sus desvíos estándar. Bien, un poco siguiendo con la idea de lo que vimos ayer, vamos a tener cierta estructura de los archivos que sí o sí vamos a tener que respetar. De la misma manera, este software también fue desarrollado en Fortran y entonces vamos a tener que respetar la estructura dada. En particular, en el GrabNetG.in, el archivo de entrada, vamos a tener, por un lado, dos líneas correspondientes al proyecto y al nombre de la línea. Luego vamos a tener una serie de parámetros. Estos parámetros corresponden, por un lado, al número de gravímetros con deriva desconocida, al número de gravímetros con escala, con factor de escala desconocida, y al número de gravímetros con escala conocida y la secuencia de puntos. Primero y principal, estos dos parámetros, en general, siempre los vamos a dejar como cero. En cuanto a los primeros dos parámetros, van a depender de la cantidad de instrumentos que nosotros estemos involucrando en nuestro ajuste. En este caso tenemos un gravímetro con deriva desconocida y un gravímetro con escala desconocida. Porque en este ejemplo se está determinando el factor de escala que vimos previamente. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, dos gravímetros, análogamente vamos a tener acá un 2 y acá un 2. Porque vamos a tener dos gravímetros, vamos a estar utilizando dos gravímetros en donde no conocemos la deriva y dos gravímetros donde no conocemos la escala. Si acá pusiéramos un 0, directamente no estimamos la escala, el factor de escala. Pero sí, siempre nos va a interesar determinar la deriva. Entonces, estos dos parámetros, en principio, son los que cambian. Bien. Después, viene toda la parte de los datos. Por un lado, vamos a ingresar todos los puntos de gravedad que vamos a utilizar para el ajuste. O sea, aquellos puntos que cuentan con gravedad conocida. Entonces, por un lado vamos a tener esta serie de parámetros que son 0, justamente porque corresponden al instrumento y a la fecha. Por lo tanto, si el valor de gravedad es conocido, no está atado a un instrumento ni a una fecha en particular. Vamos a tener el nombre de la estación. La hora, consecuentemente, va a ser 0. Y luego vamos a tener los valores de gravedad. Esta última columna corresponde a los pesos que nosotros le damos a las observaciones en la matriz de pesos dentro del ajuste. La matriz de pesos es lo que nos permite, de alguna manera, a grandes rasgos, lo que nos permitiría es, por ejemplo, darle mayor peso a una observación o menor peso a una observación. Si, por ejemplo, sabemos que esa observación tuvo algún problema en particular dentro del ajuste. En líneas generales, si uno realiza los controles, etc., siempre va a tener este mismo comportamiento. Vamos a tener las dos estaciones con gravedad conocida, con peso igual a 1, y luego 0 en todo el resto de las observaciones relativas. Esta es la estructura estándar del vector de pesos, y que siempre nos va a quedar más o menos con la misma estructura. Si uno tuviera más estaciones con gravedad conocida, igualmente pondría de la misma forma el valor de gravedad y el peso igual a 1. Bien, una vez determinadas las dos líneas, o las n líneas que nosotros utilizamos para hacer el ajuste, tenemos toda la serie de observaciones que utilizamos, que funcionan como salida o que vienen de la salida del graph data. Entonces, fíjense que todo este archivo corresponde, en realidad, a toda esta salida. Y en particular, vamos a tener, y lo único que cambia es el vector de pesos al costado. Todo lo demás permanece exactamente igual. Y de nuevo, lo que tenemos en los códigos que figuran en cada uno de los casos, corresponde a la cantidad de espacios que tenemos y de caracteres que podemos ingresar en cada espacio. Así, en el primer caso, la i corresponde a integer, o a un número entero. Y tenemos cuatro espacios que corresponden al código de instrumento. Luego tenemos un espacio libre. Luego tenemos nuevamente cuatro espacios para el año. Dos para el mes. Y dos para el día. Luego otro espacio libre. Luego veinte espacios para el nombre de la estación. Y luego tenemos... Tenemos dos o tres espacios para la hora. Dos espacios para los minutos. Y luego la observación. Tanto en el caso de los gravímetros con gravedad conocida, como en este caso. En las estaciones a ajustar. Fíjense que el formato es el mismo. Bien. Eso sería la estructura, o eso corresponde a la estructura del programa, del archivo de entrada al GraphNetG. Una vez que nosotros tenemos... Sí. Una consultita. Y bueno, si yo... Acá en el... Cuando introducimos los puntos de gravedad conocida, si yo parto en una estación y vuelvo a la misma, simplemente colocaría como una estación en la segunda fila. Exactamente. Si uno tuviera... Si uno quisiera hacer un ajuste, ¿sí? Con un único punto de gravedad conocida, ahí tendría una única línea. Sí. ¿Una única línea o copio las dos líneas igualitas? O sea, dos líneas iguales o simplemente... No, no, no. Me quedo con... No. Ahí lo que va son la cantidad de puntos que tienen gravedad conocida. O sea, tendrías una única línea. Ahí. Con un valor de gravedad. Si la dejo... Si la borro y me quedo con una línea, entonces el software lo va a entender que he partido en la línea y he vuelto a la misma. Que estás utilizando, en realidad, un único punto para obtener... Para realizar el ajuste. Sí. Que estás utilizando un único punto. Ahora, si quisieras utilizar, por ejemplo, 15 puntos para realizar el ajuste, entonces vas a tener 15 líneas. Ahí está bien. Muchas gracias, Ezequiel. Ezequiel, bueno, aquí aportando un poco más. Si nosotros tenemos un ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos 12 puntos conocidos y que estamos midiendo 5 puntos desconocidos. Y la medición es de ida y vuelta, ¿no? Entonces, en el caso de los puntos conocidos solamente irían 2 filas. En el caso de los puntos conocidos irían 2 filas, sí. 2 filas. Y en el caso de los puntos desconocidos, como estamos haciendo de ida y de vuelta, ¿tendría que haber 10 puntos? Sí. Sí, en realidad son 12 observaciones, porque tenés las 2 de la estación base y después las 5 de cada una. Así que serían... Si serían 12, 12 o... Sí, 12. 12 puntos. Entonces, ahora, en el tema del orden que se tienen que colocar los puntos, ¿no afecta en nada? En principio, en principio no. Pero las observaciones tienen su fecha y su hora, ¿sí? Entonces, fíjense que la hora viene ya ordenada, ¿sí? Del programa anterior. O sea, la salida del graph data ya nos da todas las observaciones ordenadas en tiempo. Entonces, en principio no debería afectar, porque nosotros le estamos dando todos los parámetros. Pero la realidad es que en la práctica siempre trabajamos en orden cronológico. Siempre trabajamos con las observaciones ordenadas. Sí, sí, una duda. Cuando hacemos el trabajo de ida y setorno, entonces, previamente en el graph data, es ahí donde tenemos que colocar las líneas de ida y setorno, ¿verdad? Para que nos pueda aportar en el graph data, en el graph data, en la secuencia de los datos. Sí, en realidad, a ver, en el graph data entran todas las observaciones que uno realizó. Y eso corresponde a las observaciones de ida y de vuelta. O sea, al circuito completo. Entonces, una vez que uno ingresa todas las observaciones con las que uno cuenta en el graph data, el archivo de salida queda preparado directamente para poder realizar el ajuste. Pero siempre, independientemente, o sea, al graph data y las correcciones de marea se aplican a todas las observaciones que nosotros hicimos. Sea una estación base o no, o sea una estación con gravedad conocida o no. O sea, una estación con gravedad desconocida, ¿sí? A todas las observaciones que nosotros ingresamos o realizamos en el circuito. Tenemos que ingresar necesariamente el circuito completo. ¿Y qué pasa cuando solamente introducimos lo que es la ida? Si vos lo que realizaste, por ejemplo, es un circuito de medición sin reobservación, o sea, esto es, hiciste toda la ida y directamente volviste a la estación base, porque partamos de la base nuevamente que dijimos que tenemos que volver a la estación base. Entonces, lo que vas a tener, por ejemplo, en el ejemplo de Hernán, vos partías de una estación, recorrías cinco estaciones y volvías. Con lo cual vas a tener una observación en la estación base. Cinco más y luego volvés a la estación base. Con lo cual vas a tener siete observaciones. Esas siete observaciones van a tener que ser ingresadas al GravData para poder corregir las observaciones por el efecto de marea. Todas las observaciones que entran al GravNetG tienen que estar ya corregidas por el efecto de marea. Y fíjense cómo está, cómo en este caso está observado, ¿no? Pero como para que se den una idea, fíjense que la estación IGMA A97, ¿sí? Está observada al principio del circuito. ¿Sí? Acá, luego está observada acá y probablemente esté observada más adelante. Y en el medio también se observó el segundo punto con gravedad conocida, que es el AA21, que está observado acá, que luego está observado acá y que luego está observado acá. Y posteriormente más abajo. ¿Sí? Entonces, las observaciones que entran al ajuste son todas las que ustedes realizaron. ¿Sí? Dentro de los circuitos o dentro de la línea que ustedes observaron. Si ustedes, por ejemplo, en el ejemplo del... Si ustedes se ponen a mirar un poco en detalle el ejemplo que yo les proveo del Instituto Geográfico Nacional, ahí van a ver que están armados los circuitos. Y los circuitos son de varios días. Entonces, en realidad lo que se hace es partir de un punto conocido, llegar a un último punto observado, y al día siguiente se vuelve a conectar desde ahí. Y se continúa hasta llegar al extremo de la línea, que el extremo de la línea es el que tiene el otro valor de gravedad conocida. Entonces, una vez que está todo conectado, yo lo que ingreso es toda la campaña. Ingreso toda la línea de gravedad. ¿Sí? Hago el tratamiento de las observaciones y la salida es la que utilizo para hacer el ajuste. Entonces, directamente, ahí lo que tengo son dos puntos con gravedad conocida conectados a lo largo de varios días. Pero cada uno de los circuitos está propiamente medido. O sea, hay una apertura y hay un cierre. Así es. Bien. Una vez que tenemos preparado el archivo de entrada, simplemente, de la misma manera que vimos ayer con GrabData, podemos ejecutar el programa. ¿Sí? La ejecución del programa es muy similar al GrabData, en donde tenemos que especificar un archivo de entrada, un archivo de salida, y luego tenemos que especificarle, si a nosotros nos interesa, obtener la matriz de covarianza. ¿Sí? Ahora, un poco voy a contar qué es la matriz de covarianza. Pero, básicamente, fíjense que nosotros generamos el grabnet.in, la salida la llamamos grabnet.out, ¿sí? Y la matriz de covarianza está asociada a la matriz de errores de todo el sistema, ¿sí? Que, en general, a fines prácticos, uno no utiliza demasiado esta matriz, con lo cual, en la práctica, uno especifica que no la imprima, porque termina siendo un archivo muy extenso, si uno está trabajando con muchas observaciones, y obtenemos directamente el resumen de los resultados. ¿Sí? Si a uno le interesara analizar un poco en detalle cuáles son los errores y cómo se comporta esta matriz, bueno, podría imprimirla y analizarla. ¿Sí? Pero, en líneas generales, uno, en general, solicita que no la imprima. Entonces, la S o la N corresponde a sí o no. Una vez que lo ejecutamos, la salida es una salida bastante ordenada y que nos da el resumen de todo lo que realizamos. Entonces, por un lado, nos da el proyecto y el nombre del proyecto. Acá nos realiza un resumen de la cantidad de ecuaciones de observación, la cantidad de valores gravímetros que hemos obtenido, cuántos días tuvimos, cuántas derivas se calcularon, o para cuántos gravímetros, etc. ¿Sí? Luego, obtenemos un parámetro general o un parámetro promedio de lo que son los errores dentro de la línea. ¿Sí? Y luego, obtenemos el resumen de las gravedades ajustadas. ¿Sí? Fíjense que por cada estación, ¿Sí? Tenemos el valor de gravedad y el desvío estándar. Las primeras dos estaciones que figuran son las estaciones que nosotros utilizamos para realizar el ajuste. ¿Sí? Con lo cual, el valor de gravedad no debiera cambiar. ¿Sí? Hay casos en los que puede cambiar levemente el valor de gravedad y esto tiene que ver con cómo se realiza el ajuste internamente en el programa. Pero a nosotros, lo que nos interesa es de aquí para abajo. O sea, del último valor que nosotros le dimos como conocido, hacia abajo. ¿Sí? Fíjense que tenemos cada una de las estaciones con su respectivo valor de gravedad y con un error asociado. ¿Sí? Con un desvío estándar asociado. Ahora, siempre que pensamos una cantidad geodésica, ¿Sí? Ya sea gravedad, ya sea coordenadas, siempre nos va a interesar además proveer un error sobre el valor de gravedad. ¿Sí? Luego, luego del resumen de las gravedades, lo que viene es un poco el análisis de los residuos, del ajuste, ¿sí? De la deriva. Uno puede controlar este tipo de parámetros con el análisis de los residuos obtenidos del ajuste. ¿Sí? Toda esta línea, o toda esta información, es la que se encuentra en la segunda parte del archivo. ¿Sí? Pero lo más importante, o lo que más nos interesa a nosotros, es el valor de gravedad y el desvío estándar asociado. Sí es importante destacar que a veces es interesante analizar los residuos, porque los residuos, básicamente, de lo que nos hablan es de cuánto nos da el modelo con respecto a lo que observamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, si el modelo nos da demasiado alejado de lo que observamos, puede que haya algún problema en algún lado. En particular, el modelo se comporta muy bien, porque es el mismo modelo para todos los casos, pero en el caso de las observaciones, puede que nos sirva para detectar algún problema en alguna observación que nos haya sucedido en el campo. O sea, puede que haya, que se detecte algún problema con respecto al modelo. Bien, algunos comentarios con respecto a los errores, ¿sí? Errores, porque errores podemos tener de todas las magnitudes, ¿no? Y el error nos va a estar afectando la calidad de nuestro valor de gravedad. Tengamos en cuenta que los errores, en general, tienen que ser pequeños, ¿sí? ¿Y pequeños cuánto? Y bueno, tienen que ser preferentemente de este orden de magnitud, ¿sí? Podemos tener un orden de magnitud mayor, o sea, 0,1 en este decimal, ¿sí? Los errores en un ajuste, en especial para líneas viejas o algo por el estilo, pero no mayor, o sea, en principio, si uno tiene errores o obtiene del ajuste errores del orden de miligales, es porque hay algún problema dentro de las observaciones, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta porque uno dice, bueno, yo hago el ajuste, obtengo un valor de gravedad, obtengo un error, y bueno, ¿cómo cuantifico ese error? ¿Sí? O sea, ¿qué tan fiable es mi valor de gravedad? Y puede que, como las lecturas están correlacionadas entre sí, una observación mala me esté afectando el ajuste de todos los valores de gravedad, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto a la hora de analizar cuál es el resultado. O sea, es importante que no solo ejecutemos el programa y obtengamos los valores de gravedad, sino que también veamos un poco cómo se comporta el ajuste y qué es lo que obtenemos, ¿sí? Y ese pequeño análisis parte un poco de analizar cuáles son los errores que obtenemos, ¿sí? Y cuáles son los residuos del ajuste que observamos. Podemos llegar a tener casos en los cuales los residuos son demasiado grandes y eso nos daría el pie para analizar particularmente qué pasó con esa observación. ¿Sí? Podría ser que, por ejemplo, tenemos un error en una de las lecturas del promedio de esa observación, entonces podemos corregir esa lectura y volver a realizar todo el proceso, ¿no? O sea, volver a realizar el ajuste, habiendo corregido la observación. Pero tengamos en cuenta que en líneas generales debiéramos, si estamos en buenas... en un... en un buen... si estamos trabajando en forma correcta y en forma cuidadosa con el instrumento y demás, debiéramos obtener desvíos estándar de este orden. ¿Sí? Un poquito mayores, si por ejemplo estamos reprocesando líneas viejas, etc. pero debieran comportarse en este orden de magnitud. Tengamos en cuenta eso. Bien. Con eso sería todo el ajuste, ¿no? O sea, lo que obtenemos básicamente de esto es ya directamente los valores de gravedad. O sea, estamos en condiciones de establecer nuestra red gravimétrica, porque el fin particular que teníamos era de obtener para cada una de nuestras estaciones en la red que diseñamos un valor de gravedad. ¿Sí? Con eso, más o menos, cerraríamos lo que es la obtención de los valores de gravedad. Luego, ¿sí? Existen aplicaciones. Digo, si uno empieza a pensar, por ejemplo, en el establecimiento de sistemas verticales, como mencionaba Gabriel el otro día, entonces vamos a utilizar estos valores de gravedad para obtener la altura. La red gravimétrica se termina en, o se establece a partir de las coordenadas de la estación, ¿sí? La época de observación, el gravímetro que fue utilizado, los valores de gravedad, y los errores asociados. ¿Sí? Bien. Con eso sería todo. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, y si no, los invito a que sigan trabajando. ¿Tengo una pregunta? Sí. Lo último que nos mostraba, ¿eso sería como un reporte? Exactamente. Esto sería un reporte. De cómo todo este archivo, todo el gravnet g.out, forma parte de un reporte, ¿sí? El reporte justamente del ajuste. Por un lado, lo que más nos interesa a nosotros son las gravedades ajustadas. Luego, en particular, los residuos del ajuste son un reporte de cómo funcionó internamente el programa, ¿sí? Cómo se comportaron las observaciones dentro del ajuste. Este reporte es de alguna manera a veces útil a la hora de detectar posibles problemas. Sí. Muchas gracias, doctor. En esta pantalla que se nota el reporte nos podría significar qué significa lo que está junto con asterisco y con la I. En este panel, ¿no? Sí. Este panel, en realidad, básicamente es un pequeño gráfico. O sea, la idea es que si nosotros tenemos los residuos del ajuste escritos acá, ¿sí? Esto básicamente lo que hace es graficar, hacer un gráfico esquemático, ¿sí? respecto de un valor cero, ¿sí? De cada uno de los residuos en cada línea. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, nuestro valor cero es este y tenemos un residuo de 0.003. ¿Sí? Entonces, el asterisco muestra o grafica, intenta graficar este valor. ¿Sí? Si, en esta gráfica, si apareciera una X, ¿sí? En vez de un asterisco es porque el valor es excesivamente grande. ¿Sí? Y eso es un punto a ir a mirar. Digo, si encontramos un punto que tiene un residuo excesivamente alto, ¿sí? Y que va a estar graficado en esta curva con una X, entonces podemos ir a mirar a ver qué pasa con esa observación. Tal vez haya habido algún problema, por ejemplo, en la digitalización de esa observación, ¿no? O sea, no solo, no forma parte solo de un error de observación, sino que muchas veces uno al transcribir las observaciones mezcla, mezcla dos números. A mí me ha pasado infinidad de veces, ¿no? Entonces, eso sucede y bueno, y el análisis de los residuos nos permite justamente eso. Pero simplemente el último panel es una gráfica. Gracias, Sisegui. Por favor. Doctor, una consulta más, por favor. Una duda más que todo. Haciendo una comparación con los reportes, por ejemplo, que hacemos en postproceso GNSS, el reporte nos muestra diferentes pruebas, si pasó o no pasó, el test de Fisher, el test de Tau, el chico cuadrado, etcétera, etcétera, nos muestra que ese postproceso ha sido satisfactorio. En este caso, ¿existe alguna, algo que nos muestre de esa manera que todo haya sido satisfactorio, que está pasando alguna prueba o algo así para poder interpretar? Sí, primero y principal tenemos este parámetro. Este parámetro que básicamente es un promedio de los errores, forma parte de un parámetro que nos permite a nosotros analizar cuál es la calidad del ajuste, el M0. Por otra parte, al final de los residuos aparece un poco, y bueno, y el segundo parámetro es analizar los residuos. Esos son los dos indicadores. O sea, por un lado el M0 y por el otro el análisis de los residuos. Yo principalmente cuando trabajo con este tipo de análisis o con este tipo de procesamiento, veo esas o analizo esas dos cosas. Los test estadísticos funcionan un poco distinto con respecto a lo que es graviometría. Si bien existen algunas aplicaciones de test estadísticos, en principio se... Porque los test estadísticos de alguna manera lo que buscan es analizar la consistencia del modelo matemático con respecto a los resultados. Entonces, de alguna manera nosotros en este caso el análisis es levemente distinto porque trabajamos directamente con las observaciones. O sea, no trabajamos con un modelo en particular, sino que el ajuste lo que nos permite es obtener a partir de la utilización de las observaciones el resultado de los valores de gravedad. Pero son cosas que observamos, o sea, no estamos aplicando un modelo teórico. Los test estadísticos lo que nos permiten es analizar modelos teóricos con respecto a las observaciones. Acá no estamos utilizando un modelo teórico, sino que directamente utilizamos las observaciones para obtener los resultados. Entonces, los dos parámetros que más nos permiten cuantificar cuán bueno es el ajuste, desde el punto de vista estadístico es el M0, los desvíos estándar eventualmente y los residuos del ajuste. Hablando del MC que usted indica y de los residuos, ¿cuándo sería considerado como grosero o como no aceptado? A ver, eso es un poco relativo, porque eso va a depender de cuáles sean las exigencias y cuáles sean los objetivos que uno quiere para sus valores de gravedad. Entonces, va a depender un poco de para qué nosotros queramos utilizar esos valores de gravedad. En líneas generales, yo lo que diría es que si uno obtiene desvíos estándar del orden de miligal, del miligal, o sea, de uno punto algo, son desvíos estándar excesivamente altos. Si nosotros estamos hablando de un buen ajuste y vamos a estar hablando en parámetros de este estilo, o tal vez un decimal más, o sea, un orden de magnitud mayor, 0.2, 0.3. Si tenemos ya algo cercano al miligal, hay un problema con el ajuste. Si hay algún problema con alguna de las observaciones, con algo, puede haber incluso hasta problemas en cómo cargamos las coordenadas. Entonces, porque todo está conectado, o sea, desde la transformación de las lecturas y la corrección de mareas hasta el ajuste. Entonces, ahí vamos a tener que ir a mirar qué es lo que sucede. Muchas gracias, doctor. Ezequiel, quería hacerte una consulta. Bueno, he estado haciendo la prueba con el GrabNet ahora, pero lo que te preguntaba, yo tengo solo un punto base y quería, bueno, lo he metido al programa, pero no me bote el resultado, me salió un error. No sé si te lo puedo compartir. Sí, dame un segundo que entonces vemos rápidamente los ejemplos, o sea, como vimos ayer, probemos dos ejemplos para GrabNetG también y consecuentemente son justamente las salidas del GrabData, o sea, siempre se va a tratar de la línea en Bolivia y de la línea de segundo orden en Argentina. Así que bueno, con eso sería todo. Tienen nuevamente la bibliografía. Voy a interrumpir la grabación. te medication de la Circuit